¿Cómo estás? En el demo de hoy volvemos a comparar preamplificadores de micrófono. Como ya habrás visto, tenemos hechas varias comparaciones de micrófono en las cuales comparamos los típicos preamplificadores que vienen en una interfaz de audio común y corriente con preamplificadores de micrófono profesionales. Nos dijeron o nos sugirieron que hagamos comparaciones de preamplificadores profesionales contra otros preamplificadores profesionales. Así que esto te lo vamos a mostrar en este vídeo. Vamos a estar comparando los preamplificadores Millennia con los preamplificadores Lynx, ambos de primer nivel. La única desventaja entre comillas de los preamplificadores Lynx es que solamente los podés incluir si tenés un conversor de la línea Aurora de esta marca. Vas a escuchar ahora ejemplos en canal limpio y canal distorsionado para ver cuáles son las diferencias tímbricas que existen entre estos dos excelentes preamplificadores. Para ello voy a estar tomando mi caja 4x12 con dos micrófonos, un dinámico el Soundronics Halo y un condenser el Warm Audio WA14. Vamos a los ejemplos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!